Que viva toda mi gente, la de ella de Guatemala Así decía Chabelo, en frente de la plebada Y contestó un potosino, de la tierra mexicana Hasta San Luis Potosí, en la tierra del viejo Del rancho de Santa Rosa, hace tiempo que salió Allá montaba los toros, como jinete el mejor El chapín y el potosino, seis fueron buenos amigos Y han trabajado más y dos, en los Estados Unidos Lo saben los michoacanos, pero también el padrino Y un saludo para toda la gente de San Luis Potosí A Guacerca, Guatemala, también al compa Cancio El padrino y Chabelito, y también el potosino En rupia andan trabajando, muy pesado ese trabajo Pero también se divierte, cuando arman un gran relajo Toman bucanas 18, también juegan la baraja Un saludo para la gente, esa gente de Aguasarca Donde también se la ripan, va a poder ganar su lana Por Indiana y por Chicago Estos dos vatos trabajan, Chabelo y el potosino Que se quieren como hermanos, guatemalteco el Chabelo Y el viejón es potosino Música Música Música